Este tercer domingo de junio, cuando se multiplican las profundas muestras de amor hacia los padres, no podía faltar el tributo en Bayamo a Carlos Manuel de Céspedes, iniciador del proceso revolucionario cubano y quien está considerado el padre de la patria. Encumbrado entre los patricios de su tiempo por su actividad política, revolucionaria e intelectual, Céspedes trascende además como un hombre de familia que quiso profundamente a sus nueve hijos, a quienes, según historiadores, les unía el mismo sentimiento de patria que corría por las entrañas del padre. En tributo a esta figura imprescindible de la historia, fue colocada una ofrenda floral frente a la estatua que perpetúa la memoria de este patriota en la primera plaza cubana de la revolución, sitio ubicado a pocos metros de la casa donde nació. En la ocasión, la bandera cubana y la que enarboló Céspedes al iniciar nuestras luchas libertarias fueron izadas al tiempo que los presentes entonaron el himno nacional. Solenne y profunda resultó esta ceremonia en la que vallameses, reunidos en la céntrica plaza, se acercaron a su legado como padre. Acá se recordó que en mayo de 1870 se puso a prueba la paternidad de Céspedes cuando estando prisionero de su hijo Oscar, el patricio recibió un ultimátum del mando español, pero la respuesta del ilustre vallamés fue tajante. No había truegue posible si de patria se trataba. Sea entonces el reconocimiento eterno a ese padre mayor que nos legó a los hijos de esta nación incontables lecciones de patriotismo y dignidad. En Granma, Darela Díaz Borrero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.